Bueno Constanza Muchísimas gracias Por estar en este programa De Entrevidas TV en Casa Muchas gracias a vos por invitarme Voy a estar hablando con Constanza Romero De su libro Caramelos de Miel Publicado por Palabras Amarillas Ediciones De paso aprovecho para Agradecerle al editor A Javier Fernández Paupi Y bueno Muchísimas gracias por estar Acá en Entrevidas Gracias a vos Es algo que Siempre me gustó escribir Y el hecho de que me estés haciendo una entrevista A mí por todo esto Que se convirtió en algo tan grande Algo tan chiquito me parece Genial, es un honor Muchísimas gracias Y está bueno que Que la gente te conozca Es tu primer libro Es una novela Bueno Creo que netamente autobiográfica Pero igualmente Bueno Es el comienzo Siendo tan joven De un camino Que por ahí Trae a futuro Más libros Quería Bueno Primero Preguntarte ¿Qué autores O qué libros Te gustan Y te movilizan Y te impactaron Tengo dos autores En específico En los que me baseo mucho Para escribir mi libro El primero es Chase Por su libro Lo que hacen los hombres Por las mujeres Que es un libro Un poco viejo Pero bastante Chocante Básicamente político Se trata mucho de eso De lo que hacen los hombres Por las mujeres Por una cara bonita Que termina en muerte Un montón de cosas La forma en la que escribía La forma en la que transmitía Realmente Todo lo que él sentía A través de La escritura ¿No? Y otro Es Stephen King Que no tanto Por sus libros Porque no tienen nada Que ver Conmigo Es uno de mis autores favoritos No tiene mucho que ver Con tu libro Pero bueno Es un referente Lo que pasa es que Yo me base No en los libros De Stephen King Sino en él En específico Yo había leído Un montón sobre él Sobre su vida Sobre todo Lo que le había pasado Y sobre cómo Terminaba Por ejemplo Que George R. Martin Hablaba con él Y le decía Como diciendo Yo tardo Meses Años En terminar libros Si Stephen King Ha terminado novelas enteras En una noche Y en parte Me parecía Como una motivación Para decir Bueno Yo puedo ¿Por qué no? Y yo A este libro Lo publiqué Lo escribí Lo publiqué En meses Y bueno Hablando un poquito De esto que decís ¿No? Stephen King ¿Cuánto tiempo Tardaste en escribir El libro? Y Tuve como Mis días y vueltas Porque Yo tomo la Cintura como un hábito Yo trato de escribir Todos los días Pero Dos meses El problema Era que en ese momento Todavía no tenía Mucho el hábito De la escritura Y no me No me nacía O sea No me nacía Escribir Cuando yo no quería Escribir Entonces por ahí Un día me levantaba Quería escribir El otro día me levantaba No quería Y así Variaba Pero Sí Dos meses O sea Fue dos meses Una primera escritura Y después Un proceso de corrección Sí 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 Porque O sea En realidad Estaba escrito muy Para el editor No estaba Tan Tan escrito Como así Como para lanzarte ¿No? Estaba como con notas También Yo había puesto muchas notas Lo que trataba de expresar Por ahí O sea No con mis palabras Cómo corregirlo Para que Se exprese De manera simple Para que no fuera Una lectura tan densa Por eso ponía notitas Abajo Diciendo Ah Muy bueno Esto que decís Hubo mucho trabajo Con el editor O sea Javier Fernández Pau Y fue el editor del libro Javier a mí me enseñó Un montón de cosas De Yo por ejemplo Yo escribía muy denso Oraciones muy largas Muy complejas Claro Tengo la costumbre Hablar así Yo escribo como hablo Entonces Me ayudó A hacer mis libros Un poco más Suadro Claro Y también por un tema Oraciones tan largas ¿No? Por un tema También la respiración Para el que lee ¿No? Sí Bueno Yo cuando Cuando leía tu libro Me pareció eso ¿No? Como que Los textos son Así como hablás Lo escribiste Por ahí Algunas cosas Seguramente tú Me lo estás diciendo El proceso Por ahí Por ahí De edición Quería preguntarte ¿En qué momento Sentiste o tuviste La necesidad De escribir Bueno Para el que todavía No le hizo el libro Es un libro muy visceral Muy crudo En lo que se cuenta No Y eso que yo Siempre cuando me dicen Tu libro es muy sincero Es muy fuerte Yo todavía pienso O sea Yo En el libro Di una versión Muy light Muy relajada Y muy amplia De todo lo que a mí me pasó Entonces También Ahí a raíz de eso Surgió la idea De poder ir a hacer Otro libro Pero Pero Está en una idea Todavía O sea Otro libro Que sería Tal vez Más fuerte No sé Más fuerte Pero más real O sea Más Como mis memorias Claro Día a día De lo que iba pasando Y eso Bueno Y hablando De Bueno De caramelos De miel Vuelvo a mostrar el libro Muy linda tapa De palabras amarillas De ediciones Bueno Igualmente Pueden pedírselo A la editorial ¿No? Que seguramente Hay todavía Algunos ejemplares Quería preguntarte Bueno ¿En qué momento Sentiste que tenías Que escribir Esta historia? Es complicado Porque Yo Siempre Pensé O sea Siempre Que yo hablaba Con la gente Así Tenía 14 15 16 años Como que yo Bueno Fue esa etapa Más en la que Conocía Muchos de los que Hoy en día Son amigos Muy íntimos míos Entonces Claro Siempre surgía Eso de Preguntar Y tu vida Y tu papá Y tu mamá Y así Y bueno Terminaba contándoles Todo lo que pasaba Todo lo que me había pasado De cómo Segué A lo que soy hoy De muchas cosas O sea Siempre surge La pregunta Pero ¿Por qué Sos así? Yo contándoles Toda la historia Así Bastante Resumida Y Omitiendo ciertos detalles Claro Siempre Surgía eso De Si hicieras un libro Te harías millonaria Esa típica frase Y pensé Bueno O sea Yo estaba embarazada Cuando lo empecé a escribir Qué sé yo No vi la oportunidad De poder Ayudar a otras personas Como yo Pasando el momento Más lindo de mi vida A mostrarles Que A pesar de todo Lo que te pueda pasar Puedes llegar Al momento Más lindo de tu vida O sea Bueno Obviamente Para mí Era ese momento De estar embarazada Para cualquiera Puede ser otro Por tener un trabajo Tu casa O cualquier otro momento Y de hecho En un momento del libro Contás algo De Bueno Que por ahí te dicen Bueno Pero tenés un hijo Pero igualmente Podés tener Digamos Problemas O estar mal A pesar de Tener una situación También De Bueno Tan hermosa Como ser Bueno En tu caso Madre Para el que tuvieron Leyó el libro O la que tuvieron Leyó el libro Contás Bueno Una historia Bueno Que es tu historia ¿No? Obviamente Con lo que es acá Suavizada O sea Si a mí me pareció cruda Siendo una historia Suavizada Bueno Imagínate lo que es ser ¿No? Para después La gente la lea Bueno Vos contás que Vamos a hablar Del personaje Más allá Que tenga mucho Autográfico Que la protagonista Tiene Esquizofrenia Una historia Muy Complicada Con un padre Muy Bueno Difícil Y vas contando También Bueno Una historia Difícil Con La mamá Y Varias mudanzas Hasta casos De mucha Violencia ¿No? Que se van A través De varias Partes De Bueno De la novela ¿Cómo fue Ese proceso De escritura? ¿Armaste una especie De escaleta? O Digamos Bueno Arranco Al principio En realidad El proceso Fue lo más Difícil Porque Primero Como que no Empecé Haciendo Una especie De No sé Como Padro Para explicar De orden Sino que Simplemente Fui escribiendo Conforme Me iba Corriendo Pero Después Al final De todo Decidí Armar Todo eso Para hacerlo Más simple Primero Ir escribiendo Y después Armarlo Todo Más o menos Como para que Gance bien Y que se pueda Leer bien Y vos Digamos Fuiste escribiendo Como Digamos Más ya que Es una historia Como decíamos Bastante Autográfica Vos fuiste Escribiendo Como Las situaciones Y los relatos Por separado Y después Buscaste unirlos ¿Cómo fue Ese proceso? No Sino que Fue también Bastante Raro Para mí Porque fue Como Revolver Muchas Cosas No quería Estar Pero También lo Necesitaba Un poco A modo De catástrofe Y era Como Levantarme Yo tengo La cultura Escribida A la mañana Me gusta Levantarme Relativamente Lemprano Y Yo Empecé A escribir Que me ocurría No sé Relato Bueno Hoy Me acordé De tal cosa Y voy a empezar A escribir Sobre esto Y eso Llevaba A otra cosa Porque también Como digo En mi libro No es Como una historia En concreto De muchos relatos Sino que es una cosa Que se va a otra cosa Que se va a otra cosa Y todo está conectado Entonces Así Solo iba fluyendo Y más o menos Me pasó eso Un par de veces En realidad Porque siempre terminaba Continuando lo que Me ocurría Bueno De hecho En una parte Como que contás En el libro Que Es como que Te frenaba un poco Lo de contar Mucho Por un tema De si tu hijo Lo lee Cuando sea grande En realidad También Yo pensé Que me gustaría Que Obviamente Lo supiera por mí No por otra persona Pero A cuando esté Un poco más Sol Y eso Que entienda Por ahí De una parte Más suave Justamente También por eso Sensibilizo mucho El libro Porque Quiero que lo lea A cuando sea mayor ¿No? Que lea la versión Suave De toda la historia Sí Es interesante Buscándole Cosas Positivas Digamos A lo que pasó ¿No? Que digamos Lo que contás Es bastante terrible Digamos Pero Que también A pesar de Se pueden cumplir sueños ¿No? Sí Es como No Una frase Que siempre me dijeron A mí Cuando yo estaba muy mal Era No hay mal Que dure 100 años Ni cuerpo que lo aguante Así que Es como Parte de una motivación Y una motivación También En el hecho De que A mí me parece horrible Que haya tanta gente Que sufre No solo Por lo que pase Sino Que yo también muestro Como a mí También me pasaban Otras cosas Que era parte De lo de la enfermedad mental Que eso Hasta hoy en día Me condiciona Para un montón De cosas Que no está bueno Está bueno Que mucha gente Gente grande Por ahí también Que tiene hijos Que piensa Que es como No, no Pero no No le pasa nada Porque está todo el día Con el celular Pero Y dijo Por ahí No se bañan tres días No quiere salir de la pieza No tiene amigos Y los papás Por ahí Están despertando No se dan cuenta Gente que tiene amigos Que por ahí no salen Están deprimidos Concientizadas También un poco De la salud mental Es interesante Que hayas contado También eso Que también se entienda Que no es fácil ¿Cómo llegas A la editorial? ¿Cómo se da la posibilidad De publicar? Yo Estaba buscando Editoriales En Google Pero editoriales Más bien independientes No tan A gran escala Sino que algo independiente Porque no O sea Prefiero que mi libro Llegue a mucha gente Antes Que a mí Me estén pagando Porque lo lean Dos o tres personas Prefiero que Que mucha gente lo lean No me interesaba Entonces Llegué a un par De editoriales Entre esas Mansalvas Que De ahí Mi manuscrito Yo bueno Lo mandé Lo leyó Francisco Catamonas Y se lo pasó A Javier Donde Lo publicó En su editorial Y ahí fue Bueno A Javier Fernández Paupi Que de paso Le mando un saludo Siempre muy cordial Constanza Me gustaría Si querés Antes de finalizar Si querés leer Un fragmento ¿Puede ser? Del libro Bueno Sí Unos cortitos Tendré A ver Perdón No No encuentro Algo Quiero leer En específico Que Justamente ¿Cómo? Ah Esto era Justo Lo que Lo que decía De De mi hijo Y eso Ah Perfecto Capítulo 10 Dice Para mí es normal Vivir una exigencia Sumamente complicada Y bien podría empezar Que tengamos motivos Muy grandes Para ser felices Con muchos otros Para ser absolutamente Miserables Perfecto Bueno Muchísimas gracias Por esta charla Ojalá que Bueno Primero que El libro Empiece a hacer su camino Y llegue a muchos lectores Pero también Que sea el principio De muchos libros Son muy jóvenes Así que Hay mucho tiempo Y mucho Para seguir escribiendo Libros Con paciencia También Pero bueno Felicitaciones Y ojalá que vengan Otros libros Y bueno Muchísimas gracias Por esta oportunidad De poder charlar Con vos De este libro Que recomiendo Acá Canamilos De miel Constanza Romero Muchísimas gracias Gracias Un beso a vos Chau chau Un beso Chau 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 Gracias.